Diego Boneta se ha convertido en uno de los actores más cotizados de la actualidad gracias a su excelente actuación como Luis Miguel. En Magazine 24-7 te invitamos a conocer la lista de sus amores y desamores. Belinda La famosa cantante rompió las redes sociales luego de publicar una fotografía con el actor, levantando sospechas de un posible romance. Por supuesto, solo se quedaron en rumores, pues hoy Belinda está comprometida. Camila Cabello Fue en 2017 cuando el actor rompió el corazón de sus fanáticas al dejarse ver muy coqueto con la cantante durante la entrega de los premios en TV. Sin embargo, y aunque la química fue evidente, las cosas no prosperaron entre ellos. Sofía Castro Después de Cabello, Boneta fue visto en varias ocasiones al lado de la hija de la actriz mexicana, Angélica Rivera. Algunos mensajes intercambiados entre ambos a través de Instagram levantaron dudas, pero al parecer, todo quedó en simples rumores. Michelle Salas El artista después de una decepción amorosa fue visto muy cariñoso con la hija de Luis Miguel, Michelle Salas, quien logró sacar al actor de la tristeza. Y fueron vistos en la fiesta de la ceremonia de los Oscar. Angélica Boyer Este romance fue un total flechazo en el sec de grabaciones de la serie Juvenil Rebelde. El noviazgo entre los actores duró pocos meses, pues terminó cuando se acabó la exitosa historia. Renata Nogni Su actual pareja es actriz y modelo mexicana. Fue a inicios de este año cuando surgieron los rumores sobre dicho romance. Sin embargo, decidieron dejar pasar los meses y, tras ser captados juntos en distintas ocasiones, por fin confirmaron su relación. ¡Suscríbete al canal!